Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox Vente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox Vente adelante, you know it never stops Lips up, yo, yo, now it's time to rock Get high to the river, we never stop Insane in the brain to another dimension With your hands in the air, hey, close attention Back on the map, yo, jet to flow Jump through the room, jump, drop the tempo Drop the groove now, rock and pop So rewind the tape, select Paradox ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox? Y'all ready? Woo-hoo Alright Alright Go Música Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, yo, now it's time to rock, get high to the rhythm, you never stop Insane in the brain to another dimension, put your hands in the air, hey, close attention Back on the mic, yo, check the flow, jump to the wind, jump, drop the tempo Drop the groove now, drop the cards, rewind the tape, select Paradox Oof ¿Qué pasa Paradox? ¿Quién pasa Paradox? ¿Quién pasa Paradox? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!